Carme Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi Dios ¡Gracias! ¡Gracias!